¿Cuáles son las ventajas de la final? Este va a ser el cuarto pleo. Es más que nada lo que se nota es una evolución, porque ya hace cuatro años que estamos con Carlos de Esqueneiro como DT. Y es más que nada desde el primer año hasta ahora una evolución realmente positiva. Más allá de que no hayamos podido salir campeonas, crecimos tácticamente como físicamente. Creo que eso se nota bastante. Primero tenemos, la verdad que a mi parecer un muy buen equipo. Más con tres leonas, como Noe, Carly y Maru. Creo que somos un equipo bastante versátil, que se puede adaptar a cualquier situación de juego. Y creo que más que nada depende de nosotras. Porque sé que se le puede ganar a cualquier equipo y confiar más que nada en cómo jugamos. Que la verdad que, como te dije recién, somos un equipo bastante versátil que tiene mucha agresividad también.